Victoria del Elche que le acerca a la permanencia de la primera división española, 1-0 con gol de Jonatas en el duelo que le midió a la Real Sociedad. Un partido muy interesante pero con pocas ocasiones de gol competido eso sí y con pocas interrupciones que siempre es de agradecer. Y al final con el triunfo del Elche gracias a un gol por un error muy claro de Markel Vergara que no consigue sacar bien esa pelota desde atrás. La recupera Jonatas que acaba encontrando el camino del único gol del partido, décimo del brasileño en esta liga BBVA. Gol de Jonatas para el 1-0 que sería ya definitivo. Habían pasado muy poquitas cosas en esos 19 minutos cuando llegó este primer gol. Aquí vemos de nuevo cómo recupera Jonatas, se cae al suelo Markel Vergara y acaba regalando con ese mal despeje hacia un lado un balón que intercepta Jonatas. La Real Sociedad que tuvo unos minutos más intensos en el primer periodo buscando sobre todo la banda izquierda donde se situó en muchas ocasiones Sergio Canales. Pero que tampoco acabó de inquietar la portería del guardameta polaco Titón. Este prácticamente fue el único tiro entre los tres palos de todo el primer periodo para el cuadro de Nostiarra. Un remate blandito al final de Xavi Prieto en una jugada que inicia desde la banda como podemos ver Sergio Canales. Acciones siempre por el costado izquierdo para la Real Sociedad ante un Elche que intentaba administrar y gestionar bien esa mínima ventaja en el marcador. Aquí no encuentra finalmente la portería otra vez Xavi Prieto y acaba enviando el balón directamente a la grada. Era la segunda oportunidad tras el 1-0 que tenía el equipo de David Moyes, el técnico escocés que volvió a jugar sin un 9 de referencia arriba. Acabó entrando en la segunda mitad y Manola Aguirreche. Y estamos ya en el segundo periodo. Acción de Aron Ñiguez que acaba con el remate pierna izquierda del 7 del Elche muy lejos de los palos. Ejecutando una falta desde la frontal. Lo intentaría uno de los mejores del partido, el marroquí Faisal Fajir, excelente junto a Jonatas. Dos de los mejores del encuentro de esta jornada. 32 con una Real Sociedad muy metida arriba. El Elche quiso aprovechar algún contraataque para cerrar el partido y a punto está de conseguirlo. Aquí el que dispara es el croata Mario Pasalic. Tras el balón que le entrega Jonatas, el disparo se va a la derecha de la portería de Rulli. Alguna intentona por parte del conjunto de David Moyes con este remate de cabeza de nuevo del mismo jugador que lo había intentado en la acción anterior. Y Manola Aguirreche, remate blandito. Al final triunfo del Elche que le acerca la permanencia en el Martínez Valero, Elche 1, Real Sociedad 0.